hola qué tal bienvenidos a Google Gaming yo soy Google Go esta vez en Willow vamos dos veces a Willow cara y sello todos saben que sello es cuando muero y cara es cuando gano vamos a ver cómo nos va ahora y hay una persona famosa dentro de las entidades sin más comenzamos comenzamos entonces este Willow con el parche nuevo vamos a ver cómo está exposition junto Michael Jackson Michael Jackson parche nuevo me gusta esto consigue que el fantasma apague una vela apela el fantasma usando incienso durante ataque y purifica la habitación usando incienso hoy vamos a ver qué qué reto nos presenta Michael tenemos la linterna bonita vamos a tomar eso por si acaso lo traje porque en verdad tengo 67 y no me gusta el número 67 y me gusta el número 66 y apagar una vela ya cierto no sí vamos a llevar vela entonces velita la prendemos qué bonito se ve llevamos esto llevamos vela y una cámara de fotos ok vamos a ver y los fusibles están en el garage vamos a ver qué nos depara Michael la gente dudaba que me iba a salir Michael Jackson más de una vez y hasta la tercera vez que me sale hola hola llegué Michael qué haces en una casa tan pequeña estaba probando algo vamos a prender las luces acá vamos a revisar si tenemos una ouija por aquí hay una ouija la última vez que hice ouija no me salió muy bien vamos a sacar una foto primero vamos a revisar el resto de la casa para sacarnos todas las dudas Michael puede estar acechándonos en la oscuridad tenemos que pillar un huesito tenemos que sacar todavía la foto ah ahí está el huesito muy bien huesito muy bien después leí el parche ayer después de los partidos que hice de prueba a ciegas sin saber nada del parche y entendí que fue las cosas que hice mal así que ahora debiese salir todo bien dame una señal abre una puerta hay más detalles en las casas conejito está ahí no hay nada más por acá parece debiese dejar todo ser dónde fue eso acá no vio eso Michael estás acá dame una señal Michael aparece manifiestate parece que está acá vamos a dejar esta velita por acá por si acaso ¿podría prender estas otras velas? con esta vela movió algo más no tengo idea que fue oh ok oh ah muy bien apagó la vela fantástico ya tenemos eso entonces ya sabemos en qué parte está vamos a revisar el subterráneo entonces antes que sea muy tarde ah pero encontramos el hueso encontramos oye que me asusté me asusté con mi propio con mi propio falta de aliento ya tenemos el hueso de la huija entonces y si y si lo que vamos a hacer entonces es traer vamos a dejar todas estas cosas de acá vamos a prender la luz a ver si es que le gusta está moviendo las cosas vamos a prender la luz de acá también y acá de pasada ya vamos a buscar más cosas ok marcos está en la pieza principal han habido algunos cambios pequeños pero uh está bastante activo pero no es mf5 no no fueron spikes grandes fueron muchas cosas pequeñas que hizo estamos 82% hicimos apagar una vela podríamos llevar entonces vamos a llevar el dots y vamos a llevar que más podríamos llevar el libro libro y dots me parece me parece perfecto ah de hecho tengo que llevar otra cosa vamos a llevar spirit box creo que es una buena opción si llegamos spirit box tenemos las luces prendidas como se puede ver la iluminación ahora es mucho mejor apago las luces ah no no están prendidas solamente que son luces tenues la linterna la linterna potente brilla como supernova vamos a ir a dejar primero estas cosas no he apagado las luces votó esa es mi cámara esa es mi cámara no sí es mi cámara puedes escribir amiguito fantasma Michael vamos a dejar acá al lado vamos a ir a buscar el dots que lo dejé por acá vamos a ver si lo podemos poner acá arriba no se puede poner arriba no se puede poner acá eso fue el celular ok cualquier cosa corremos nomás al infinito más allá y tenemos que apagar todas las cosas que fueron las razones por las cuales me morí ayer parece que no lo puedo poner acá ¿no? ¿tiene que ser acá? no me gusta ir lo puedo poner aquí la verdad que no está aparentemente no lo puedo ubicar muy bien a por acá ¿me podré subir a la cama? antes se podía subir a esta cama ok ahí tampoco no lo puedo poner ahí en el piso ya vamos vamos a tener que que ponerlo en el piso nomás o sea lo puedo poner acá encima a ver no ok vamos a ponerlo ahí vamos a apagar las luces cualquier cosa corremos nomás no no me va a cerrar la puerta ¿dónde estás? ¿estás cerca? ¿estás lejos? sigo botando cosas ¿estás lejos? ¡ahí pasó! pasó es dots es dots ¿lo vieron pasar o no? así se ve cuando ok estamos viendo muchas cosas vamos a ir a buscar más cosas estoy nominando muchas palabras vamos a buscar más instrumentos para encontrar al fantasma tenemos dots lo encontramos al tiro subieron la cantidad de veces que se puede ver el dots porque antes corría muy de vez en cuando y la gente no sabía exactamente cómo funcionaba pero así funciona se ve como una sombra blanca a pasar tenemos dots así que puede sobre un espectro un ente un banshee un yurei un oni un yokai un gorio sería super que fuera un gorio Michael Jackson un gorio Michael Jackson con nuevo parche ¿cuánto subió ahí? subió de 3 a 8 3 a 8 eso es MF5 potencial lo vamos a dejar al final potencial MF5 así que podría ser un espectro un oni un gorio a ver si es que fuese un gorio nos faltaría guayas dactilares ok tenemos que ir con las guayas dactilares que están acá vamos a empezar a llevar el encendedor no me fijé en cuánto estamos pero capaz que empiece a atacar luego también recordemos que ahora el ataque cuando empieza el fantasma cuando salió este parche eran de 3 segundos y no se ve tú sientes solamente el sonido en qué parte está pero no se ve ahora está prendiendo y apagando luces es bastante activo y ahora con el parche de hoy día de hoy día 27 se demora 4 segundos en empezar a atacar de todas formas no se ve parte invisible igual que antes voy a entrar caminando nomás porque no quiero que me pille sin el sprint posiblemente baje abajo nomás y me vaya al fondo vamos a dejar esto aquí debí saber huellas ahí hay huellas hay huellas hay huellas donde dejé la bendita cámara o gasté toda la cámara ahí está la cámara ok tenemos huellas es un gorio entonces ya agotamos toda la cámara no tocaba nada más aparentemente no sí toco allá ya sabemos que tiene huellas 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 dactilares ahora tenemos que tentativamente es un gorio tenemos que ir a buscar el MF para sacarnos la duda completamente de si es MF o no o fue una suma de eventos al mismo tiempo que haya sumado 5 me gusta como se ve la mano la linterna también se ve bien se siente como un juego nuevo vamos a ver si podemos obligar un poco a Michael Jackson tengo que escapar de todas formas de un ataque ¿no? sí usando incienso más encima voy a ir a dejar una cámara de todas formas para ver si podemos ver al fantasma pasar por ahí vamos a dejar esto ahí tomamos esto para que vean como se ve a través de la cámara también ya ahí estamos podría llevar esto también vamos a llevar una cruz para ver como se quema y ¿qué más podríamos llevar? incienso ¿no? no vamos a llevar la cruz primero ¿cuánto estamos? 70 y 69% todavía tenemos un poquito de tiempo los gorios no debiesen empezar a atacar tan temprano esto es solamente para verlo en el dots también sirve se puede ver como esa ese vapor pasando con forma humanoide a través del dots como lo vimos antes o se puede ver a través de la cámara esto lo vamos a dejar acá se prendía teóricamente ya, ahí está grabando muy bien y lo vamos a dejar aquí esto ¿dónde estás? pero en esas podemos ver como se va rompiendo la cruz ahí se cruzó el domingo lo vieron de nuevo ¿no? ya vamos a dejarlo ahí ¿pop? debiese cubrir lo suficiente eso eh dejamos ¿dónde dejamos el? este lo voy a dejar un poco más a la vista si no no lo viaja más ahí ya vamos a ver si podemos ver al teórico gorio y tenemos que llevar el MF para sacarnos la duda finalmente junto con un incienso en una de esas podemos terminar las dos cosas al mismo tiempo el fantasma no ha sido muy paranormal siendo que si es un gorio se mostrará ante la lente en la cámara raramente se ve dejo del lugar donde murieron claro entre comillas bastante casero de su propio lugar en este caso su habitación vamos a llevar esto y el incienso y como dije antes vamos a ver si podemos ver al fantasma desde la cámara debería poder verse a través de la cámara ¿no? se mostrará en la lente de la cámara si es que no hay nadie cerca ok debería aparecer eventualmente deberíamos verlo como en color blanco tenemos puesto ahí el dots parece que no se quiere aparecer aparece el fantamita ahí está muy bien ya y ese fue otro pequeño evento paranormal vamos a ver entonces a sacar la última pista que es nuestro teórico MF5 que lo vimos ahí no le creo tanto porque han habido veces que han sumado dos MF5 en el camión y es básicamente porque hizo dos eventos al mismo tiempo que sumaron cinco pero deberíamos poder captarlo rápidamente están dos ¿dónde estás? ¿dónde estás? tocó esa ventana parece también había tocado esa vamos a ver si podemos sacar un juego perfecto contra Michael Jackson puedes mover la puerta mueve la puerta se cruzó de nuevo mueve la puerta ahora se ve más seguido eso antes se veía súper raro ayer al menos se cruzaba cada mucho rato ahora se ve más seguido ¿dónde estás? teóricamente es un MF5 esto ¿en cuánto está? están dos uno sube más de dos quiero dejar esto acá podría ir a buscar otra cosa ¿puede subir el MF5? sube el MF5 ¿cuánto está eso? dos no necesito más sube el MF sube el MF capaz que que no sea un Gorion entonces ¿cuánto fue eso? dos tres está en tres está subiendo se está enojando te puedo mostrar acércate acércate al MF sube los cinco Michael Michael ¿puede subir el MF5? Michael no está tímido está por acá Michael está moviendo sus zapatillas uy ok cuatro a cuatro sube los cinco sube los cinco sube los cinco sube los cinco me dio escalofríos sube los cinco sube a cinco sube a cinco atacó una vez ya atacó una vez atacó una vez está quemado a ver que buena está está como quemado me gusta me gusta no lo había visto sube no quiero gastar el correo sube el MF a cinco sube el MF a cinco si es que no sube a cinco vamos a tener que buscar por otras pistas cualquier cosa corremos abajo nomás al sótano hasta el final ¿dónde estás? rompió la cruz completa está atacando bastante ¿dónde estás? ¿dónde estás? ya creo que voy a buscar más cosas nomás porque claramente esto no está funcionando con capaz que no sea un gorio y a cada vez que lo suena me dan ganas como de venir a buscarlo sube el MF ujujujuju cuatro no quería subir a cinco sube a cinco sube a cinco sube el MF a cinco vamos tengo tengo la fe que es un gorio que es un fantasma no sube a cinco no está por acá Sube a cinco Está justo en la puerta ¿Puede subir a cinco? Cuatro Ya Puede que no sea entonces Puede que sea otra cosa Vamos a ir a buscar Debe estar por atacar aparte Bueno, atá Atacó teóricamente dos veces, ¿no? Ya Ya, parece que no es un gorio Si no fuese un gorio A menos que sea muy mañoso Y no me quiera dar nomás El El MF Puede ser un Ente, un Banshee Un Gorio Uh Si fuese un Banshee Si fuese un Banshee Necesitaría Otro de estos Ente Banshee Gorio No creo que sea Banshee tampoco Para que sea Banshee Necesito Orbes Y la verdad Que no se ven orbes Por ningún lado acá Tendría que revisar Con la cámara Alrededor Con las luces apagadas Lo cual no me No me tinca mucho Vamos a llevar esto Vamos a llevar otra cruz Este es un fantasma cantor Bueno, todos los fantasmas Ahora como que medio cantan Así que Esto es un poco más entretenido Está más creepy Vamos a ver si alcanzo a llegar A tirar la cruz Antes de que ataque de nuevo Ok, se activó de nuevo Será un Banshee, ¿no? Cualquier cosa corremos abajo, ¿eh? Nos vamos lejos Muy lejos Están dos Pasó corriendo No hace nada ¿Te puede desaparecer? ¿Te puede desaparecer? Aparece Manifiéstate ¿Dónde estás? ¿Te puede desaparecer? De hecho voy a dejar esto afuera Porque Ya no puede escribir Ah, y lo deja cerrado El libro, ¿eh? ¿Dónde estás? Lo atacó otra vez Ok, voy a tener que revisar Uh Lo rompió, ¿cierto? De nuevo ¿Te puede desaparecer? Aparece Manifiéstate A ver Aparece ¿Por qué me asusté? Ya, de hecho Vamos a tener que No, esto lo voy a mojar Un poco más a la mano Acá Eh ¿Qué he conseguido hacer? Ah Cierto Esto, esto, esto Tengo que apagar Un poco más a la mano Un poco más a la mano No, esto Tengo que apagar No, esto Tengo que apagar Ok, ok Alcanzamos, pensé que no Que me iba a alcanzar a atacar Ahora tienes que apagar todo Porque todas las cosas eléctricas las cuenta Como si estuvieses metiendo ruido Así que viene inmediatamente Lo que vamos a hacer Vamos a tomar esto Y vamos a revisar nuevamente A ver si es que pillamos orbes ¿Habrán orbes por acá? Esa es la pregunta El MF está bajito No veo orbes por ningún lado No, si tiene pinta de ivorio Pero por alguna razón no sube más Uy, pasó por ahí ¡Ey! Es un orbe Es un orbe, ¿cierto? ¿Y un orbe? Sí, es un orbe Se ve súper poquito Se ve súper poquito ese orbe Pero está ahí, está ahí, está ahí Ok Tenemos entonces Nora MF5 Te engañaron Es un orbe Banshee Es un banshee Ya, me voy a empezar a atacar luego Atácame, atácame Vamos Atácame Ahí viene Ahí viene No, me equivoqué Aprete el otro botón Lo boté No, no te puedo creer No te puedo creer Era un banshee No, ¿por qué? Aprete el otro botón Sin querer 51 interacciones Hizo muchas cosas 5 eventos paranormales 2 ataques fantasma Y paramos 4 Y sus 6 en total Oh, qué triste Y era Michael Jackson No Habría sido lo máximo Bueno Vamos a repetir Vamos por la Por la revancha Somos entonces Te Willow Nuevamente Linda Davis Arrapele al fantasma usando incienso durante ataque Consigue que el fantasma apague una vela Y purifique la habitación usando incienso Y los fusibles están en el garage Fantástico Vamos a partir entonces Con una linterna potente Por supuesto La cámara de fotos Y MF ¿Puede ser? Ya, MF Vamos Vamos a ir a prender las fotos rápidamente Vamos a ir en busca de Linda Hola, hola, hola Llegué Un huesito Alguna hueca por ahí Vamos a ver Nada por acá Todo tranquilo Relativamente tranquila De hecho está súper tranquila No hace nada Por ahora Sé que eso va a cambiar pronto ¿Dónde estás? Vamos a ver si pillamos una hueca acá Sí Muy bien Así de gusto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me quiere contestar Voy a revisar antes de que me baje toda mi sanidad Voy a revisar el resto de la casa Por un huesito A menos que ya me haya equivocado Y me esté por atacar Lo cual sería sumamente malo Pero ¿Dónde estás? Vamos a sacar el muñeco voodoo Antes que sea demasiado tarde Uh, huesito Muy bien Tenemos todas las cosas Tenemos huija Muñeco voodoo Huesito Nos falta nomás La interacción por huija Y ahora nos falta encontrar En qué lado está el fantasma Mueve Mueve una puerta Mueve algo ¿Dónde estás? Estará abajo Manifiéstate ¿Dónde estás? Vamos a prender acá Me tinca que está abajo Porque arriba no ha hecho nada No hizo ningún sonido ¿Dónde estás? Abre una puerta Muéstrate Manifiéstate ¿Dónde estás? Linda 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 Davis Qué raro Súper tímida No, por acá tampoco Uh, abrió algo arriba Está arriba Ok Fantástico Eso fue hacia el lado De los dormitorios ¿Eh? ¿O tocó esta puerta? A ver No Tocó otra puerta ¿Cuál fue? ¿Alcanzaré a llegar a las puertas? Toca algo Mueve algo Ah, parece que fue la puerta del baño Movió algo Pero no tengo idea ¿Qué fue? Ah, está acá en el baño ¿Qué es eso? A un cepillo de diente Ah ¿Por qué no puedo mover hacia atrás? Ahí sé Ya, ya sabemos que está acá ¿Te puedes aparecer? Aparece Creo que el lado positivo va a ser que Debiésemos encontrar Rápidamente al fantasma Con el Con el dots Porque el lugar es chiquito Vamos Ojalá que no haya sido Un MF5 Vamos a buscar dots entonces Y un libro Está tranquilo ¿Cómo está nuestra zona ya? 80% Ya, entonces Nos llevamos el dots Y un librito Que lo podemos dejar allá Sabemos que está en el baño Y No queremos que salga de ahí Porque ahora hay fantomas Que hacen mucho roaming Salen a vagar Por el resto de la casa Y después No tienes idea En qué partan Así que antes Que sea demasiado tarde Vamos a ver eso Vamos a ver Si lo pongo aquí Parece un buen lugar ¿Eh? Y esto Acá Veamos si nos va a pasar a alguien Oh Oh, eso fue lejos Puede que sea uno de ahí A ver Recordemos que Los dots se ve pasar como una sombra O Un vapor blanco Humanoide Por ahora no se ve nada Podrían buscar Una cámara de video Y la dejamos ahí Simplemente Puede que no sea dots Esa es la otra Ok Vamos a buscar más cosas Vamos a prender acá de pasado Así nos protegemos un poco Ojalá que no sea un demonio Si no voy a empezar a atacar El 70% Recordemos que el ataque ahora Empieza A los 4 segundos Antes era a los 3 Cuando sacaron Exposition El parche Y subió Aparentemente 3 segundos Era muy poco Para la mayoría A mi me parece bien A pesar que Hay hartas muertes Pero eso lo hace más entretenido Obviamente Entonces ¿Qué es lo que vamos a llevar? Vamos a llevar una cámara de video La vamos a armar Sacamos El trípode Y armamos nuestra cámara Vamos a revisar De todas formas Por orbes ¿Qué más podríamos hacer? Llevamos un spirit box también Creo que nos quedan como dos fotos ¿No? Creo que sí Ah Se movió la puerta Porque hay huellas en la puerta Vamos a ver Si pillamos Orbes Recordemos que el orbe Se puede ver ahora Así nomás Voy a sacar esto Por medio segundo Uy 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 ¿En cuánto está? ¿En cuánto está? En 4 Puede que suba 5 ¿Ve un orbe? ¿O fue mi idea? Hay un orbe ahí Ahí está Temperatura bajo cero Y orbe Ok Super 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 Ya Temperatura bajo cero Y orbe Hey Escribió Esa es Escritura ¿Cierto? Vale Tengo que saber Si saqué Al libro O Interacción Por favor Que haya podido sacar las dos Agua sucia Así está Interacción Exactamente Exactamente Saqué el libro Oh Interesante Tenemos todo Así de a gusto Así de a gusto Tenemos entonces Eh Orbes Tenemos temperatura Bajo cero Y tenemos Escritura fantasma Es un Revenant No 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 Se nos acaba la foto Un Revenant Peligroso Sumamente Peligroso Ya Nos faltaría entonces Todo el objetivo Tenemos que Incienso durante ataque Apagar una vela Purifica habitación Usando incienso Ok Será la habitación O será el fantasma Porque antes Salía purifica la habitación Usando incienso Pero literalmente Podías pasarlo encima Del fantasma Cuando te estaba atacando Y contaba igual Así que no era la habitación Sino que era el fantasma No creo que hayan cambiado eso Por ende Vamos a llevar una vela Y Nos llevamos el encendedor También Lo vamos a dejar adentro Y va a estar complicado Si me ataca Porque está justo en la parte Tendría que correr Como hacia el garage Lo más Lo más rabio posible Apaga la vela Esto ya no es Lo vamos a dejar apagado Vamos a prender por aquí Qué bonito Cómo se mueve La llamita ahora Ya Tenemos esas dos Para que apague Dejamos esto botado acá Vamos a buscar Voy a buscar Dos inciensos igual Ya Lo único No me puede pillar al principio Porque si no Me voy a quedar encerrado En la primera habitación En el living Que es pésima Para explonderse Así que necesitamos Sí o sí Llevar dos inciensos Apagar una vela ¿Lo va a hacer ahora? Casi 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 Ya Llevamos dos inciensos Estamos listos para terminar esto No he hecho eventos paranormales Tampoco Por lo que vi Tengo que alcanzar a llegar Al encendedor ¿Está por acá? Acá está Muy bien ¿Dónde estás? Manifístate Creo que debíais traer una cruz Y ponerla acá afuera Porque los fantasmas No están atacando La misma habitación Tampoco ¿Dónde están? Ya Se dispone a atacarme Supongo Apaga la vela ¿Puedes apagar la vela? Podría traer otro libro Y saque la otra foto Esa es una Es otra buena opción Ya Vamos a dejar el libro aquí Todavía tiene que apagar la vela Así que vamos a buscar Otra cámara de fotos En un S Le podemos sacar fotos El fantasma también Ya El MF sabemos que no es De hecho debíais apagarlo ya Pero me da como Una idea de Si se pueden atacar o no Ya No he apagado la vela Vamos a llevar el otro libro Y vamos a llevar Esto Vamos a llevar una cruz también Que la vamos a poner Afuera de la habitación Para que no me tape La bajada al subterráneo Que va a ser nuestra mejor opción Para sobrevivir Y de hecho la vamos a poner Apenas podamos Acá Esto Apagó la vela Aparentemente ¿Puedes escribir? La voy a aprender De todas formas ¿Puedes escribir? Oh Está flotando Oh no 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 me vas a apagar la vela Oh eso fue Eso fue genial Tengo que traer Otra cámara de fotos No Ya Voy a traer otra cámara de fotos Arriesgo de mi vida Alcanzo a salir Sí Oh eso fue genial Nunca había visto como Como escribía Literalmente se eleva el libro Eso como por un monito Pero tendríamos que ver Esos monitos bien En detalle Vamos a llevar otra Otra de estas Apagó la vela No fue él Que me apagó la vela Qué bueno que la dejé prendida Entonces Bueno Va a ser una cosa Que va a ser eventualmente Por lo menos Me siento que estoy mucho mejor Que el partido pasado Que en verdad Me equivoqué Porque metí el botón del lado El otro partido Fue triste Ya Tenemos eso Esto lo vamos a dejar acá afuera Uh ¿Dónde está la cruz? Está la cruz La cruz está bien La cruz está bien Está en cuatro Esto Sí Mucho ruido Y me cerró la puerta El tiro atrás ¿Apagó la vela? ¿Puedes apagar la vela? ¿Apaga la vela? ¿Sabes qué? Yo creo que vamos a pasar Esto igual por acá Aquí al centro ¿No suena nada? ¿Cuánto pasa esto? Parece que no ¿Dónde dejé la cámara? ¿Dónde dejé la cámara? ¿Te puede desaparecer? No Está ahí todavía ¿Te puede desaparecer? Muéstrate 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 De hecho De hecho Debiésemos Tomar esto Uh Súper Súper creepy eso ¿Qué es esto? Ya estamos Estamos listos ¿Puedes atacar? Ataca Ataca De hecho Podría sacar esa ahora A ver Saquemos esta cruz Vamos a ver si Podemos obligar Que nos ataque Ahí adentro Sería ideal ¿Dónde estás? Le gusta mover esta puerta Apaga la vela Muéstrate Muéstrate Linda ¿Te puede mostrar? Señora Linda ¿Dónde estás? Muéstrate Manifiéstate ¿Puedes atacar? ¿Puedes atacar? Ataca en el baño Que supuestamente es tu lugar favorito Ataca en el baño ¿Dónde estás? ¿Puedes atacar? Se dibujas como un sol negro así Con Una persona haciendo Una contorsión Mientras la otra corre ¿Dónde estás? ¿Puedes atacar? ¿Puedes atacar? ¿Dónde estás? Linda Manifiéstate Bueno Debe ser porque Pase el No sentí que lo haya apagado No sentí el soplito Apaga la vela ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Puedes atacar? ¿Puedes atacar? Muéstrate Amiguito Amiguito fantasma ¿Dónde estás? Te puedo mostrar Ataco una vez ahí Ataco afuera de hecho Era lo que no quería que pasara ¿Puedes atacar? Se ataca A ver Sí Ya vamos Vamos La prueba de fuego Recordemos que hay que apagar Todo lo electrónico El incendedor No debiste hacer nada Ya muy bien Muy bien Creo que debiésemos tener todo Si el fantasma apagó la vela Tenemos todo Solo por si acaso Voy a prender una vela Y la voy a dejar acá afuera Aprovechemos Dejamos esta vela acá Ataco una vez ahí afuera Ponemos otra vela ahí Y la otra la ponemos acá Solo por si acaso Pero yo creo que tenemos todo Uff Logramos salir Uff Eso fue peligroso Porque es un re ven A esta señora Vamos vamos Tenemos todo Sí Tenemos todo Muy bien Entonces Vamos a hacer el recuento Tenemos Ouija Tres estrellas Hueso Tres estrellas Interacción con muñeco Udo Tres estrellas Interacción Con El primer libro Que es básicamente Rayo así nomás Tres estrellas Agua sucia Interacción con el segundo libro Que fue espectacular Verlo Como lo levantaba Y lo escribía Y un fantamita Tres estrellas Donde está la señora linda Bien Sumado a orbes espectrales Huellas heladas Y escritura fantasma Más Incienso durante ataque Que ese fue el último Que hicimos Tuvo cerca igual Apagar una vela Que costó un poco que saliera Pero salió Y purifica la habitación Usando incienso Hace de Linda Davis Un revenant Mi primer revenant En el Con el parche nuevo Exposition Así que nos vamos Con la victoria Primero revenant En Willow Efectivamente Era un revenant Así que pasamos Por Banshee Y revenant 240 dólares No es malo 200 de experiencia Ok eso sigue igual Estamos 1164 17 minutos 4 eventos paranormales Un ataque fantasma Del cual paramos Solamente uno Y 43 interacciones Fueron muchas interacciones Muchas interacciones Los fantasmas están Mucho más activos En ese sentido Lo cual me gusta Esto es El cara y sello Entonces Donde partimos con el sello Terminamos con el cara Esta vez Igual lo hasht Igual gaming Nos vemos Igual quería haberle ganado A Michael Jackson Pero bueno Pocanos Michael Altyazı M.K. груз Altyazı M.K. Gracias por ver el video.